Qué tal? Se acuerda que siempre le ponía nombre a los puntos cuando me lo enseñaba alguien? Bueno, y ahora que estamos con toda esta playlist de los puntos calados, me acordé que me había enseñado Gaby, una alumna, este punto calado, quiero que lo observen bien, acá está tejido con una hebra de una lana, un amerino y no está tejido muy flojo, pero lo lindo de este punto, mire, para mí queda precioso para utilizarlo en cualquier material, ya sea para verano, para invierno, con una aguja fina, con una aguja mediana, con una aguja gruesa, pero lo bueno de este punto es que es reversible, miren este es mi derecho porque se recadeneta porque sabía que era mi derecho de la prenda, pero miren el revés, es exactamente igual y me encantó, entonces dije se los voy a enseñar y después les voy a mostrar cómo queda este punto con diferentes materiales. Como siempre, con qué empezamos? Empezamos para saber qué cantidad de puntos debo montar. Para este punto calado Gaby, tengo que tener un número de par puntos, más uno, más el punto de orillo. Usted sabe que yo siempre cuando hago una muestrita, hago un solo punto de orillo, que es el viborita, es decir que no hago el viborita y sin tejer, para la muestra, entonces he montado, en este caso dije voy a poner 10 puntos, que es número par, más uno, 11, más un viborita de cada extremo tengo 13 puntos. Siempre yo cuando monto los puntos, ya sea que lo haga con la lana de la prenda o con la lana auxiliar, la primera hilera la tejo revés para que se aflojen los puntos. Así que lo primero que vamos a hacer, es tejer esta primera hilera toda revés. Recuerde que si monta con lana auxiliar, es indispensable que la primera hilera con la lana de la prenda sea revés eh. Van a ver lo fácil, lo lindo y les voy a decir algo, es igual del derecho y del revés, así que va a estar encantada. Cómo es el punto? Bueno el viborita y el punto es así, comienzo, es todo revés eh, así que comienzo con un revés, una lazada, que como estoy tejiendo revés se acuerda que era lazada, debo envolver la aguja. Dos juntos al revés y esto se repite todo el tiempo, una lazada envolviendo la aguja, lazada, dos juntos al revés. Solamente me inicio con un punto revés y después repito continuamente, lazada y voy a terminar con dos juntos revés y por supuesto mi viborita. El revés de la prenda, exactamente igual, el punto que hicimos de orillo y comienzo, un revés, una lazada, dos juntos al revés, una lazada y le voy a dar un dato, cuando usted a partir de ahora va a tomar dos juntos al revés, siempre se va a encontrar con la lazada y el siguiente. Eso es una guía para ver que no se olvidó de hacer nunca la lazada. Lazada, dos juntos al revés, lazada, lazada, dos juntos al revés, lazada, termino con dos juntos y el punto de orillo. Vamos a hacer otra hilera, ya se empieza a notar, mire, precioso, el punto de orillo, un revés y ahora repito, lazada, lazada, dos juntos, ve que le toca siempre lazada con el que viene, dos juntos, lazada, dos juntos, lazada, dos juntos, lazada, dos juntos, lazada y termino con dos juntos, ya sea estando en el derecho o en el revés de la prenda, inicia con un revés, después repite, lazada, dos juntos, lazada, dos juntos, termina con dos juntos y el otro lado, siempre es exactamente igual. Mire acá lo he tejido, este es un cashmiron medio grueso, pero miren lo lindo que queda en un material que lo podemos utilizar por ejemplo en invierno. El que le mostré, lo hice con agujas más finas, que queda bárbaro, pero quería mostrarle, mire lo lindo que queda en algodón, precioso. Me encanta, ni le cuento, no solamente para remera, yo estaba pensando para hacerse un tipo camisola o una túnica, toda directamente recta, sin ningún tipo de forma, escote, bote, para usar arriba del traje de baño, me pareció lindísimo. Y si lo observamos bien en esta muestra que es un poquito más grande, fíjese, derecho y mire el revés. Perfecto, ideal. Y le voy a mostrar otra cosa. Yo tengo este material, que hay veces que uno, estos algodones los compra, se acuerda yo un día le enseñé, este algodón se llama flamé, hay lana y también hay algodones. ¿Por qué se llama flamé? Porque es finito, después viene más grueso, eh? Es todo desparejo el material y muchas veces, a veces no sé qué hacer con este material. Y dije voy a probar, miren lo lindo que quedó, me encantó que lo hice. Con este material flamé, con una aguja número 7 y es tan fácil el punto que me encantó. Así que mire con cuántos materiales ustedes lo pueden realizar. Estamos listas para hacer y compartir el punto calado Gaby, que además es reversible. Mire qué lindo, qué fácil y estamos ideal, ya sea otoño, primavera, siempre los puntos calados son lindísimos y si trabajo con mohair acuérdese que abrigan muchísimo a pesar de ser calado. No. 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 No.